¡Hola, hola, hola! ¿Por qué tanto paparazzi? The Phantom Menace La amenaza... ¡Ah! Amiguito mío, ¿no es malavilloso? Mientras que las otras liadas se vuelven infames, yo me hago famoso. A ellas las persiguen los pedelales, a mí persiguen la plensa, a la que soy benefactor típico. Un hombre de habilidades sobresalientes y un gran héroe espiritual. Un héroe modelo. ¡Model no! ¿Te parece el momento para darte publicidad? No, fui yo el que le pidió la carga a la grandeza, o los flashes, o los papalazzis. Pero, a largo plazo, puede ser muy beneficioso. Especialmente para ligar con mujeres. No es que él necesite ayudar para eso, pero, por supuesto. Mientras me ocupo de mis asuntos, asegúrate de que la plensa no me haga fotos. ¿Qué quieres que haga? ¿Los atropello? Hay que preservar la fe de mi público en mí. OK. OK. Súbete al coche con Zoo. OK, OK. Ok, modo cafre activado Uy, ya El El Juan Toretto Está a punto de entrar en acción ¡Vamos allá! ¡Uy, vámonos! Vámonos, 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 vámonos A chingar a su madre, que pendejo se cayó Yo ni le hice nada Vámonos, 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 vámonos La prensa jamás logrará una foto de mi patróncillo Bueno, de hecho no es mi patrón Es el futuro posible patrón Eso, solito se cayó Ese también se cayó solito ¡Ostras, me equivoqué! Ay, su puta madre ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! ¡Esa! Espera aquí, Juan Va a venir chung, chung, fun ¿Cómo? Chung, chung, fun ¿El grelo lagón, dijiste? Es un hombre muy estilado Y no anda muy de pliza ¡Ah! Chung, chung Sube, amigo mío ¿Cómo están hoy tus emboloides? ¡Vamos, Juan! Lleva a Zou y a Chut a la reunión en el triángulo Supongo que otra vez sin ningún maldito paparazzi, ¿verdad? ¡Modo K-Fle activado! ¡Vámonos! ¡Pale acá! ¡Luego para allá! ¡No, no, 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 no! ¡Luego para acá! ¡Luego de lecha! Me están siguiendo los paparazzis, ¿eh? De huevos, me están siguiendo Así que tranquilillo ¡Eso, estúpido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Uy! ¡Me paso, me paso, me paso, me paso, me paso, me paso, me paso! ¡No, no, no, no! ¡Hemos llegado! ¡Woo! Se logró Hemos quedado aquí con Chou Chin Lo buscan por provocar incendios en 49 estados O eso dice Dudo que sepa dónde está la mitad de ellos Me alegro de que hayas podido venir, Chou Conduce, Juan Ay, mínimo, por favor Vámonos Molo, activado, cafle No, molo, cafle, activalo Eso, 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 eso ¡Izquierda! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Woo! ¡Me cago! ¿Por qué no abren si saben que ya vengo? Pues abranme, pendejos ¡Órale! ¡Pónganse vergas! ¿No todo lo puedo hacer yo? Juan, tenemos que decidir Quienes serán los poderosos subjefes De las trealas cuando me haga con el polel Así que vete Y déjanos hablar las olas Date una vuelta ¡Ah, ni que fueras perro, güey! Capullo Condescendiente Lo siento, nene No quería leer tus sentimientos Ah, Abel Pensando en chino Por favor, hazme un favorcillo Y lárgate de una puta vez Gracias Tuvo mejor ¡Eso! ¡Joder! ¡Macho! Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí, qué pinches papor ¡A la madre! Tenía que abrir la boca ¡Woo! ¡Oh! ¡Tau, tau, 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 tau Tau, 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 tau 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 t